Hola mis amigos, he estado un poco enfermo con la gripa, en el domingo anterior no tuvimos video porque lo eche a perder, se me daño, se me borro el video, esa era la terminación del Líbano Tolima, pero para este domingo si tenemos un nuevo capítulo, ese es Puerto Asís Putumayo, así que acompáñenme por favor a ver este video en el que aprenderemos historia, cultura y arte. A ustedes que están viendo este video los invito a que por favor se susciten. Puerto Asís queda a 1568 kilómetros desde Barranquilla, está muy cerca a nuestro vecino país de Ecuador y si planeas viajar en avión lo correcto sería que consiguieras un vuelo desde Barranquilla directo hasta Neiva, pero si no, también podría ser con escala en Bogotá. Luego desde Neiva podrías conseguir un nuevo vuelo hasta Puerto Asís, pero no sé que tan económico sea, así que también podría estar la opción que desde Neiva pudiera seguir el camino por tierra. El departamento del Putumayo está dividido en 13 municipios cuya capital es Mocoa, pero Puerto Asís es la llamada capital comercial del Putumayo. Fundada el 3 de mayo de 1912 es un municipio colombiano joven situado a orillas del río Putumayo y recibe su nombre por San Francisco de Asís. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, quiero mostrarles de dónde pega el sol a esta hora desde Puerto Asís, Putumayo Mire, a esta hora, a las 3 de la tarde, el sol estaría allá El sol estaría allá, de esta parte, a esta hora en Barranquilla Pero resulta que acá en el Putumayo, está ese en el lado contrario A las 3 de la tarde Unas horas más tarde Me encuentro con un artista que con su arte lo pone uno a pensar Qué cosa esta maravillosa se hace cuando uno sabe lo que hace David Zabaleta, la mejor caricatura de Colombia David, bienvenido a Putumayo TV, bienvenido a las televidentes ¿Qué arte que tienes tú? Muchísimas gracias, bienvenidos todos Por acá los espero para hacerles su caricatura David, usted recorre Colombia, tiene canal de YouTube Le gusta la fotografía, le gustan las imágenes Le gusta el arte de muy niño ¿Por qué este arte es tan importante para que la gente sonrida a través de su caricatura? La caricatura es un medio de vernos a nosotros mismos de una manera alegre, de una manera distinta Como alejarse un poquito de esa tristeza, alejarse un poquito de ese profesionalismo Que generan tantas malas noticias Entonces los invito, la idea es venir y verse caricaturizados Tengo dos estilos Una caricatura, caricaturretrato Sonríe Que se vean los bienvenidas Una caricaturretrato que es una caricatura más bien suave, no tan exagerada Y el que quiera bien chistoso también Eso me lo pide el chistoso Y acá lo hace corregir David, ¿cuántos años eres este arte de la caricatura? Tengo aproximadamente viviendo de esto unos 24 años Me dices que quieres cargar en YouTube Cuando viajas por Colombia Tomas las partes más importantes de cada territorio Y lo haces llegar a mucha gente en el mundo Sí, sí, tengo un canal de YouTube Los invito a que por favor me acompañen Y lo visiten para que me apoyen Se llama Caricatura Colombia Es fácil de recordar Caricatura Colombia Es viajando a través de Colombia De pueblos distantes Entre nuestras personas también Y mezclo el tema de mis viajes con el arte ¡Suscríbete al canal! Y miren cómo quedaron Pónganlo para la cámara Para que se vea en la cámara ¡Qué haces chistoso! Miren lo que le estás regalando Vamos a mostrarle la caricatura A la familia Sánchez Rosero Vamos a ver la reacción Miren cómo quedaron graciosos Preparados En sus marcas Listo Ahí vamos Uno Dos Ya tiene ansiedad Dos y medio Y miren cómo quedaron ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah,uscríbete al canal ya¡ ¡Aoah! No te pierdas el próximo capítulo. Buenos días. No te pierdas el próximo capítulo.